No, 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 no. Me vuelve loco su belleza, tiene arca cuando besa, me pone mal a la cabeza, malas, 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 eh. Solo una palma su cintura, que me ha dicho que me colura, y me suma ya su duda, no, 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 no. Cuando ya está sola, no sabe más que pensarme, sabe que yo... pero no puede llamarme. Que sé que no está nada, no ha podido olvidarme. Que ya quiere ser mía, pero no soy de nadie. Cuando ya está sola, no sabe más que pensarme, sabe que yo en mí, pero no quería llamarme. Dice que por todas y no ha podido olvidarme. Que ya quiere ser mía, pero no soy de nadie. Oh I ¡Qué corazón!